¡Hola! Espero que estén súper bien. Hoy comienzo mi primer día de práctica en SESFAM y estoy súper, súper nerviosa. He estado todo el día muy ansiosa. De hecho, yo quería estudiar a la mañana, pero no pude al final estudiar casi nada porque, no sé, necesitaba hacer algo porque me sentía muy nerviosa. Y ya estoy por irme ya. En un ratito más voy a ir a dejar a la Noé, que la voy a dejar encargada. Ya tengo toda mi mochila lista. De hecho, la arreglé desde la mañana, desde muy temprano porque, no sé, me consumía la ansiedad. Ya la tengo lista. Y mi mamá, para las prácticas, me regaló esta mochila que está en gigante. Bueno, no está en gigante, pero es más grande que la que tenía. Me encanta hacer esto. Y cuando llegué a la U, lo primero que hice fue retirar las EPP, que eran mascarillas, guantes y alcohol gel. Luego tomé el bus, o sea, furgón, el furgón y viajamos. La verdad es que es un recorrido bien larguito porque es al menos una hora que hay que estar en el furgón, recorriendo y todo. Aquí ya estamos cerca del mar. Y yo no estoy muy acostumbrada a viajar tanto en auto, así que me maríen mucho. Y como ven, aquí está la playita. Ese día llegamos súper temprano, así que nos tocó esperar a la matrona. Y aproveché de echarme cremita. Y aquí estoy yo, yuhu, de matroncita. Y ese día fuimos dos veces a buscar test de embarazo y lo realizamos. Aquí hay un div de progestajero muy lindo. Y por último, a la casita. Observen ese atardecer, muy hermoso. Hola, y bueno, ya llegué a casa. Estoy un poquito cansada, pero estoy como más mareada. Me duele mucho la guata, quiero vomitar. Aparte, el camino hacia allá es con muchas curvas, entonces hoy no sé, quedé muy mareada. Y es un lugar muy muy lejos. Hoy estaba muy muy nerviosa, como que en la mañana traté de estudiar un poco, pero no podía. Como que estaba ansiosa, me puse a hacer aseo, hacía otras cosas. Y tenía mucha ansiedad. Ya después me iba para la U. Había ido a dejar la nube, fui a la U. Y estaba así todo el rato pensando así como, oh, será hoy. Hoy empiezo. O quizá ya empecé antes. O quizá no es a esta hora. O quizá el bus ya se fue. Como que me pasaba mil rollos. Y ya cuando llegaron unas compañeras, ahí ya me sentí más tranquila. Ahí ya como que volvió a la normalidad. Y llegó el furgón y nos fuimos con el chofer. Y el viaje es bien largo. Llegamos al CESFAM. Llegamos súper temprano. Y ya cuando la matrona llegó, fuimos con ella al box. Nos hizo como un tour por el CESFAM. Nos mostró el box, las cosas que tenía. Y todo eso. Para hoy habían agendadas 5 usuarios. Pero llegaron 3. Y fue bastante relajado hoy. La matrona nos dejó tocar un implante. O sea, de una chica que tenía el implante en el brazo. Fuimos a buscar los test de embarazo. Eso por hoy, lunes. Vamos a ver qué tal mañana. ¡Holi! Y ya, hoy es el segundo día de... Se olvidó. Hoy es mi segundo día de CESFAM. Ya estoy casi listo. Tengo que ir a almorzar nomás. Y me voy con la nuevecita. Estoy almorzando unas ricas lentejitas hechas por mi alma. Delicioso. Hoy he estado más tranquila porque me siento como más en confianza. La matrona ayer nos dijo que hoy tendremos un ingreso control prenatal. Así que espero que salga bien. Ahí se hace el ingreso. Se hace la presentación del programa Chile Crece Contigo. Se le entregan vitaminas. Se le entrega el ácido fólico, si es que no lo estaba tomando de antes. Y es como más de... Como de educación. Buenísimo. Ya. Sí. Ay, ay, chao. Chao. No, es que está. ¿Puedo verlo? Sí. El video. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Hoy había una agenda de dos mujeres, pero por sobreocupo llegaron tres más, que era más que nada revisión de exámenes y cosas así. La primera era de un control prenatal y es más que nada como recopilar información, educar, pedir exámenes y ver factores de riesgos. Así que igual es súper largo, es una obra la que se dedica para hacer ese ingreso. Después fue una niña para consultar por su método, ella iba por dos cosas al final, por su método que estaba usando y porque estaba con una ITS, tenía clamidia. Ya había estado en tratamiento, pero no lo cumplió y ahora lo estaba haciendo bien, así que... Pero no vimos tanto el tema de la clamidia porque ya se estaba como controlando, era más que nada el tema del método. Después llegó una señora para revisar una mamografía y exámenes. Y otra señora que igual fue a revisar sus exámenes porque hace meses está con amenorrhea, tiene 38 años y su mamá tuvo una menopausia precoz. Así que está como en sospecha de una menopausia precoz también, tiene que hacer otro examen, pero confirmarlo. Y otra señora que fue para ver cómo estaba la inserción de DIU, porque ya se había hecho el recambio del DIU o té de cobre. Ahí fue la primera vez que vi una vulva ajena. La profe le hizo la especuloscopia para que nosotras viéramos cómo lo hacía y para ver lo que tenía. Ahí visualizamos los vástagos y también vimos un quiste de nabot. La profe ahí nos preguntó qué veíamos. Y bueno, obviamente se había el cuello. Se había el cuello, se había flujo y tenía los vástagos. Y yo le dije así como despacito. Profe tiene un quiste. Porque yo igual como que, o sea, yo sabía lo que era. No era como que le estuviera preguntando. Bueno, sí, pero no. O sea, yo sabía lo que era. Pero no podía decirle así como muy fuerte, así como, ah, y tiene un quiste. Porque quiste, o sea, tú le dices a alguien así, oye, tienes un quiste. Se puede asustar. Entonces tampoco quería que se asustara la señora así como que ella escuchara, que tenía un quiste. Y eso. La profe dijo que sí que era un quiste, pero como no es patológico, no se mencionó en la consulta, ni se dejó registrado. Porque más que nada hay que hacerle como un seguimiento para, o sea, como que verlo nomás. Si es que crece o si es que le molesta. Pero más allá no se hace nada porque no es patológico. Cuando la señora se estaba así como sacando la ropa, yo estaba como incómoda, como que miraba para otro lado. Después la señora se suyó la camilla. Y ya, y con mi compañera estábamos así como, así como tratando de verlo. Pero como desde lejos, como para no incomodar a la señora. Y ahí la señora vio que estábamos así como tratando de ver. Y la señora nos dijo ya, pasen nomás chiquillas, vean si tienen que aprender. Porque como en que a ella ya la habían visto con su hijo. Varias personas al mismo tiempo entonces como que estaba acostumbrada. Así que fue como, wow, cuando la vi porque nunca había visto un cuerpo ajeno. Entonces estoy impactada. Y desde ahora la profe nos va a dejar a nosotras hacer las especuloscoties. Hola, ya este es el tercer día de práctica. Estoy estudiando sobre el BPH. Y quiero también repasar sobre la ficha CLAP. Ya que hoy tendremos control de jovenzano. Tengo que repasarlo o alcanzar a repasarlo un poco. Igual me siento como un poco cansada. Y hay eso que llevo dos días. Llevo dos días de práctica y estoy un poquito cansada. Pero yo creo que lo que más me agota es el viaje. Ya que son casi tres horas las que me pasan ahí en el frugón. Un poco más de dos horas. Y cansa tanto viaje, tanta vuelta. Llego aquí toda mareada porque me da náuseas. Y llego aquí a la casa así como de verdad muy mareada. Y como siempre corriendo para la U. Ya estábamos llegando al SESFAM y yo me estaba quedando dormida. Porque de tantas vueltas quedábamos me da mucho mucho sueño, me mareo y todo. Y ese día estuvo súper fome, o sea aburrido. Así que mucho no les puedo contar. Solamente que fue control de métodos. Ya terminamos de atender. Estuvo en fome hoy. No sé, como que no vimos muchas cosas. Faltó una paciente que era para una ficha CLAP que es de una hora. Así que estuvimos una hora sin hacer nada. Y eso. Tengo mucha hambre porque como no hemos hecho mucho solamente la que nos ha hecho preguntas. Y repasar materias y cosas así. Bueno y este día llegué un poco triste a la casa. O sea, quedé así como desmotivada porque no hicimos casi nada ese día. Pero la profe dijo que el día jueves iba a ser día de papas. Así que ahí teníamos mucha pega. Así que teníamos que llegar preparadas y estudiadas. Así que por lo mismo me dediqué toda la mañana a estudiar sobre VPH. Sobre su mecanismo de acción, cómo se contagia. También algunas cosas que nos preguntó la profe y yo no sabía. La profe igual nos dijo que era necesario saberse esta clasificación. Ya que de esta forma con estos códigos llegan los resultados. Y uno tiene que saberse los códigos para poder entregar el diagnóstico a la paciente. Por ejemplo, por lo general aparece primero con una I. Que dice negativo para células neoplásticas. O sea que es negativo para malignidad. También es muy común que aparezca con G7. Cuando aparece con una J es porque apareció una reacción inflamatoria por trigomonas, por virus herpes, por cándida, por actinomices. Y esta es otra tabla que indica los estadios de la FIGO. Estas clasificaciones yo la verdad es que no me las había estudiado bien. Solamente la FIGO la había estudiado, pero tampoco me las había así como al pie de la letra. Con mi hija después almorzamos. La fui a dejar. No fui corriendo a la U porque estaba atrasada. Tomé el furgón. Y comenzamos un nuevo largo viaje al CESPAM. Ese día estaba bastante nerviosa porque se supone que iba a tomar mi primer PAP. Y obviamente no es llegar y colocar un espéculo porque es una zona igual súper sensible. Ahí llegamos al CESPAM. Y algo que me impresiona mucho de aquí es que dejan sus zapatos y sus cosas personales en los camarines. Así como todo suelto. Lo común es que se lo roben, pero aquí no lo hacen para eso. Ya hoy pude hacer un PAP. Es el primer PAP que hice, que he hecho en toda mi vida. Y la verdad es que podría haber sido dos. Podrían haber sido dos PAP. Pero a la primera usuaria no le encontré nunca el cuello. Así que la profe lo tuvo que hacer. Pero a mí me dejó hacerlo solita con la próxima usuaria. Y gracias a Dios salió bien. Me voy totalmente contenta a mi casita porque pude lograr algo. Pude hacerlo y nada. Gracias a Dios se lo pude hacer. Lo malo de estar así en prácticas es que olvidé que tenía clases presenciales. Así que el jueves en la noche tuve que arreglar mis cosas. Mentalizarme de que tenía que levantarme temprano. Y también debo estudiar porque hoy en sexualidad humana pasaron mucha, mucha materia. Estuve bien pesado. Tengo mucho que estudiar. Tengo mucha materia que meterme en mi cerebro. Ya, entonces esa sería mi semana. Mi primera semana de práctica. Estoy conforme. Con todo lo ocurrido. Y bueno, gracias a Dios. Estuvo bien. Nos vemos en el próximo video. Que estén bien. No. 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 Gracias por ver el video.